El Factor Humano Porque el futuro lo han creado quienes arrancan cada década con pasión e ilusión Y quienes abren las puertas de su casa y convierten a clientes en amigos que se quedan para siempre Entendiendo que solo abriéndonos a quien nos rodea, dejamos entrar el fulgor que guía nuestro día a día Gracias por regalarnos la luz que ilumina nuestros proyectos 2020. Año de tu luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!